Amigos sean muy bienvenidos a otro video mas pues hoy andamos aca de compras con mi esposo asi es miren adivinen para quien es miren ahi van a ver el video para quien es esta piñata que deseaba verdad para su cumpleaños una piñata si pues ya dia lo que ha dicho ella que queria una piñata ella queria una piñata entonces aqui le llevamos la piñata como ya habia comido pastel quiere ya una piñata ella va a querer una piñata no se le vamos a llevar la piñata ahi van a ver para que niña es esta piñata ahi van los dulces van a una ametralladora para quemarle ahi esta bien bonita verdad bonita esta el color bien bonito se va a poner feliz la niña va a ver y asi se ve por aca y es donde venimos a comprar las cositas esta metiendo mi esposo pues ahi ya baja piñata miren que bonita ahi va ya que bonita la piñatilla miren la verdad pues es asi como le dijera yo no es gran cosa que se diga pero es para alegrar a esa niña la verdad este lo hacemos de todo corazón esto va de parte de maná bendición de dios de parte de nosotros verdad si asi es bueno que sea poco va pero con mucho amor para esa familia la verdad es que lo dio no se que la vez pasada que fuimos dijo la niña que que ya habia comido pastel vea entonces ella dijo que queria una piñata ella siempre habia querido una piñata y entonces dijimos nosotros bueno le dije a Araceli y estabamos platicando con Araceli y salio y me dijo llevemosle la piñata a la nena hagamosle esfuerzo llevemosla de todos modos ella la quiere y si la quiere porque se va a sentir muy feliz y son niños que nunca han quebrado una piñata ajá correcto es tristeza verdad porque nosotros este nos pusimos a recordar y dijimos no son niños que nunca han quebrado una piñata correcto asi es entonces ahi van a estar viendo ustedes eh a quien le vamos a entregar esa piñata asi es amigos ahi los invitamos que sigan viendo asi es aqui andamos en el mercado bueno pues ya vamos ya en camino ahi acompáñenos a ver a quien como va a ser la reaccion de la niña al recibir esta esta piñata verdad es una niña ya ustedes ahi se darán cuenta quien es porque no les podemos decir ahorita porque es una sorpresa verdad entonces ahi van a estar viendo como se revienta la piñata la verdad la verdad pues nosotros este como les decimos verdad lo hacemos de todo corazón y y ayudar a los niños es una bendición ya casi vamos a llegar ya casi vamos a llegar ya casi estamos lejos un hombre bromeando si hace bien si 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 no les hagan caso ya vamos a llegar estamos como como kilómetro y medio todavía tenemos que pasar a dejar mas kilómetro y medio ah asi vamos a pasar echando gasolina Ya casi ¿Y por qué te dientes que echarle gasolina? Sí No cabida La gasolina tan cara que está ahorita Sí, está cara Subió nada Ahí va el famoso de la vida Donde nos pasamos Está el cruce El famoso cruce Y aquí es donde venimos a echar el gasolina Gas, gas, gas ¿Quién es el gasolina? Gracias el vidrio puedo salir a pañuelos Y así se ve en la calle Ya salimos de la gasolinera Sobre todo Ya salimos de la gasolinera Falta bastante todavía para llegar ¿Qué le va a decir yo? Pues la verdad Hoy es el mero día del cumpleaños de la niña Está fuerte el sol Ya vamos llegando a la plaza Y solo aquí viene Ya pasamos una calle que estaba Solitaria Miren la milpa Miren la milpa Para tapizcar Para tapizcar Para tapizcar Por eso está a un lado Ya está seco A ver si ya la tapizaron No, no se pica el tentero No se pica la cuenta todavía Todo esto Bastante Así es como cosechan el maíz Aquí en Guatemala Aquí en Guatemala En Guatemala Tiene bastante mani Sí Largo Y eso que empecé a grabar Y no estaba Desde allá Hasta aquí termino Ya vamos Llegamos Y hay culto Miren Hay culto Está haciendo una acción de gracia Dios bendiga a cada uno Por nombre mis hermanos Que nos hizo invitación Hermano Estar aquí en este lugar Para bendecir el nombre del Señor Así Que nos gozamos hermano Por ello ¿Verdad? Así hermano Pues el tiempo de Dios Y de mi hermano Que me lo ha cedido Gloria a Dios Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios Sé que nos estamos gozando ¿Verdad? En esta mañana Dios bendiga A nuestro hermano Lucas Si lo escuchó Él canta de todo corazón Sé que nos hemos gozado ¿Verdad? Y nos seguiremos gozando Dios bendiga también A nuestro hermano José Su esposa Qué bendición También sabemos Pues que Dios nos permite Pues tener un canal ¿Verdad? Qué bendición A según Si no estoy mal Se llama Maná del cielo ¿Verdad? Maná bendición de Dios Maná bendición de Dios Qué bendición Así que En esta preciosa hora Que ellos Pues también Dios les permite Hacerse presente Y sin duda Pues que también Ahí están Grabando ¿Verdad? Aleluya Dios bendiga A todos los que nos están Viendo Por medio Del canal Así que bendiciones A todos Acá que nos ven En parte de Guatemala Como también Fuera de Guatemala También He entendido Que se han hecho Presentes Porque Algunos de los que han Visto Y conocen ya La familia Dios ha tocado Su corazón Y les han Ayudado ¿Verdad? Y sin duda Pues es Por eso El propósito Que ellos están Acá Sin duda Como que ha venido Bendición ¿Verdad? Y hoy pues Todos nos unimos Alegría ¿Verdad? Y nos gozamos Por lo cual Hermana Clarita Dios les permite Un año más ¿Verdad? Así que Es una bendición En esta preciosa Mañana Así que Donde quiera Que nos están viendo Qué bendición Así que Les saludamos En el nombre De Jesús Qué bendición Así bendiciones Repetimos A los que Nos están escuchando Dentro del país Y como fuera Del país Aleluya Qué bendición Ser parte De la bendición De un año más Que Dios le permite A Clarita Dios bendiga A sus padres Qué alegría A su hermanito También Dios bendiga A los siervos Que nos acompañaron Desde muy lejos De Escuintla Y aquí estamos Pues cumpliendo Pues el compromiso Que hemos hecho Con Dios Y también Con los hermanos Qué bendición Quien vive Iglesia En su nombre Y su pueblo Estamos en victoria Ofrenda de palmas A Jesucristo Así que Dios bendiga A cada uno Por nombre En esta preciosa Hora nuevamente Dios bendiga A nuestro hermano Lucas Por haber aceptado La invitación Pastor Armando Pues el privilegio Que nos ha dado El rey No es para que Bueno Usted nos ponga En alto Sabemos que Cuando nosotros Estamos agradecidos Con el rey Él nos paga bien Estuvimos Cuantos días Siervo Armando Allá Y no me quisieron Dejar venir Para traernos De Apacá De Descuintla Pues Dios nos permitió Llegar allá En ese pequeño carrito Como dijo El clásico Pero qué bendición Allá estuvimos Predicando El evangelio De Jesucristo Anunciando ¿Verdad? El evangelio De la gran salvación Y Dios bendiga A los hermanos Que no me dejaron venir Y espérenos Y nos vamos Así que bueno Para Antes de finalizar Todo Pues Todavía faltan Dos actos No sé si Bueno En su vida Como hermano José No sé si habrá Palabras De él Dependerá Pero Hay algún tiempo Para él No sé Amén Bendición Pues es una bendición Que están acá ¿Verdad? Y yo los sigo bendiciendo Bueno hermano Dios me los bendiga Pues La verdad pues Que Lo llena de gusto Ser parte De la felicidad Del cumpleaños Del año más Que le da A nuestro Dios A la hermana Vea Clarita Luz clarita Pues lo llenamos De alegría La verdad pues Dios Dios los premia Cada vez Amén Lo único Hay que ser un poquito Obediente Con nuestro Dios Porque la verdad Es que perfectos No somos hermanos Pero si Dios Los premia De alguna manera Otra Diosito lindo Siempre está allí Con nosotros Y nosotros Le damos gracias A Dios Vea Por un año más Que le ha dado Luz clarita Lo sentimos muy felices Muy agradable Estar con ella Aquí compartiendo En este día Pues Nosotros Lo dejamos venir Y Bueno La vez pasada Venimos a grabar Acá A luz clarita Y dijo Que ella Lo que quería Era una Su piñata Hermano Porque ella No No ha reventado Piñata Y entonces Pues Ahí le traemos Su piñata A luz clarita Si De parte De maná Bendición de Dios Vea Y pues La verdad Pues En nuestro canal Gracias al Señor Pues como yo Le dije La vez pasada Hermano Que es un canal Que Dios Lo lleva Y pues Que él vea Como lo lleva Verdad Nosotros nada más El canalito Está Ahí pues Ayudando a las personas Más necesitadas Y Pues Gracias a Dios Va dando sus frutos Y los sentimos Muy contentos Y felices Muchísimas gracias Por ese tiempo Que me cedieron Hermanitos Que Dios me los bendiga Y me los lleve También Bien A su Destino Y que bonito Canta el hermano Muy muy bonito Hermano La verdad es que Si no hubiese venido Tal vez me hubiera Lamentado Y me goce Se me rodaron Unas lágrimas De ver De ver Aquello tan bonito Amén Como dice la palabra De Dios Donde hay Uno Dos O tres Ahí está Nuestro Señor Y si se sintió La presencia Que Dios me lo bendiga A todos Muchísimas gracias Amén Amén Que también Que también allá Donde nos están Viendo Repetimos Dios les bendiga A cada uno Por nombre Dentro de Guatemala Y fuera Así que es una bendición Pues podernos unir Una sola familia En Cristo Amén Y luego para orar Y darle gracias A Dios Por lo que nos ha Permetido Pero yo sé que si hay Agradecimiento Amén Así que Yo les cedo el tiempo A nuestro hermano Amén Dios les bendiga A cada uno Por nombre Y así Le damos la bienvenida Al hermano José Y mi sobrina Que anda ahí Acompañándola A él Va Y seguimos Pidiéndole a Dios Que Dios nos siga Ayudando a ellos Que Dios les bendiga Y a los guardios Donde quiera que anden Que ya que este canal Que tienen Que sea de bendición Que Dios los siga ayudando Estamos orando Por estos canales Tan lindos Que Dios les ha regalado A él Va Y manada de bendición Amén No se me ha olvidado Santo Dios Y así Agradezco A Dios Primero También por este tiempo Que él me ha Regalado Y así También al hermano Odilio También que él Aceptó Esta bendición Y así A los hermanos Esta invitación Que le hicimos Al hermano Dios le bendiga Hermano Siempre se me olvida El nombre suyo Hermano Hermano Y hermano Lucas Dios le bendiga Este esfuerzo Que han hecho Dios le va Multiplicar En gran manera Porque yo sé Que está lejos Donde vienen Pero donde Dios los lleva Amén No ellos No sienten lejos Porque Dios Se les aporta El camino Y así Estoy agradecido Con Dios Primero Y con mis Mi sobrina Que aceptó La invitación Y el hermano José Gracias a Dios Que aquí están Y los sentimos Feliz Y contentos Y así Dándole gracias A Dios Por un año Más de vida Que le regaló Diosito lindo A luz clarita Y así Me siento contento Que tengo A mi nene También Mi esposa También Que Dios Me regaló Yo le doy Gracias a Dios Primero Y a pesar De las luchas Y enfermedades Aquí estamos Luchando Que el enemigo Ha querido Destruir la vida De mi esposa Pero no ha podido Ni podrá Porque estamos En las manos De Dios Y no hay Como dice la palabra Dios No hay león Que lo arrebate El que está En las manos Del Señor Yo no tengo Cómo agradecerle A las lindas personas Que nos han apoyado Nos sigue apoyando Y yo Te damos lágrimas De agradecimiento Yo me sentía triste Que mi esposa Ella estaba Bastante mala En la casilla Pero Dios Ha hecho milagros Y no tengo Cómo agradecerle Y a ella Por fe Ya va sana Ya lo creo Que está sana Yo le digo Que ella No esté sana Pero está sana En el nombre de Jesús Y lo veo Y lo creo Que sí está sana Así Gracias a Dios Al hermano Odillo Que me dijo Le vamos a hacer El cultito La acción de gracias De la nena Me dijo Aquí estamos ya Y aquí está el varón Y no se quedó Y aquí está Gracias a Dios Y él siempre ha venido Aquí Hacer los servicios Aquí estamos pidiéndole A Dios Siempre en oración Doblando rodillas Porque ahí hallamos La respuesta De Dios Gracias a Dios Que ya Llegamos A este santo servicio Que ya casi estamos Terminando Y Dios bendiga A los siervos De Dios Que Dios los lleve En bendición Donde van Y Dios bendiga Hermano Odillo En su carrito Que él los va a llevar En los trajes Los va a llevar Dios les bendiga Que lleguen bien Sin una novedad Dios les guarde Y les bendiga No sé si Si mi esposa Tiene algunas palabras De decir Bueno hermano Odillo Les espero que Los hermanos Que estén aquí Los hermanitos preciosos Que no sea la última vez Ni la primera vez Que vienen Que siempre aquí Los esperamos Que los orden Con su presencia Y así hermano Odillo Dios les bendiga Bendiciones Que bendición Dios bendiga La vida Nuestro hermano Agustín Sé que Hay gozo Hay alegría Que bendición Él está muy contento Con todos los presentes Con los siervos Que hoy pues Se reunieron Con nosotros Verdad Primeramente Dándole gracias Al Padre Al Hijo Y Espíritu Y Santo De Dios Y con todos Como repetimos El apoyo Que también le han Dado a nuestro hermano Que bendición Y hoy pues Somos parte De esa bendición Porque nos están viendo Desde muy lejos Y que bendición Así que vamos a orar Para despedir Este hermoso Servicio De acción De gracias Así que Bendiciendo a todos La pequeña luz clarita Gracias por todos Los presentes Mis hermanos Los siervos Un señor Armando Hermano Lucas Señor Hermano José Su esposa Señor Esta familia Hermano Agustín Señor Es el pequeño Señor Nuestra vida Hay agradecimiento Por cuantos milagros Favor y sanidad Que nos ha regalado Y por eso Es una acción De gracias Que usted confirmó Padre Hijo Espíritu Santo De Dios Bendice a todos Los que nos están viendo Por medio de este canal Y los que se están ayudando También Gracias señor Bendígalos Guárgalos A cada uno Donde se encuentren Donde recorran Señores Esta preciosa Hora Esta mañana Gracias Le damos Padre Gracias Hijo Gracias Santo Espíritu De Dios Amén Amén Así que Dios me les bendiga A cada uno Por nombre Los presentes Y los que nos están viendo Desde muy lejos Bendiciones Amén Amén Bueno Yaraceli Sigue aquí Esta luz clarita Prima ya soy bonita Decirle Mira tú eres bonita Decirle Dile Dile O de otro color Porque sean dos Iguales Solo para que Terminan Dile 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 Cargamos Jolito Ahí Si Ahí Cargamos Bien Bueno Amigos Aquí pues Los encontramos Con Araceli ¿Qué les dice Araceli? Se le entrega Luz clarita De su piñata Luz clarita ¿Ya está comiendo allá? ¿No había nos entregado Porque había musla? Si Había musla Luz fuete Lo que Luz clarita Había pedido Si Solo para ella Ah A ver Luz clarita Mira ¿Te gusta? ¿Te gusta? Gracias Gracias Muchas gracias ¿Ya va a regresar? ¿Ya va a regresar? ¿Vas a regresar? Si Los hermanos Ya se van Porque tienen compromiso En la iglesia La Santa Cena También Entonces Por eso Ellos ya se van Que Dios me le bendiga Hermanos Se me cuida Bendiciones Ya se van los hermanos Que Dios me lo bendiga Gracias hermanito Que Dios me lo bendiga Gracias Gracias Y allá Está almorzando La familia ¿Cómo te sentís Luz clarita Con tu piñata? ¿Te gustó? Uh-huh ¿Te gustó verdad? Sí Esa piñata La traemos De parte de Nosotros Gracias No habla Luz clarita Gracias Gracias ¿Nunca has reventado piñata? No Pero nunca ¿Nunca has ido A quebrar Alguna piñata? No Es que nunca Nunca Han quebrado piñata Hasta hoy Mira Luz clarita Mira que bonita Está Agárrala Te van a sacar Una foto Así Agárrala Agárrala Así Es clarita Niño Así Niño Este es el ¿Tú puedes quitar Aquel lazo Que está allá Mira que se le pone Está Luz clarita Con tu piñata Porque mira muy blanco Ahí Pero no hay Este es el ¿No está hablando? Sí ¿Qué es lo que se le pone? Bueno, ahí está Luz Clarita Es el sueño de Luz Clarita Su piñata, miren Miren que bonita Está bien bonita Miren Y estaba lloviendo y ya mero no venía Luz Clarita, pero mira Se te cumplió tu deseo, ya viste Ella dijo que como ya había Comido pastel, ahora querías Una piñata, dijiste, ¿verdad? Sí, ¿estás contenta? Hoy la teniste Que reventar Ya la vamos a reventar Solo que Coma Luz Clarita Porque ya estaba almorzando Entonces le echamos los dulces Y le vamos a reventar Una dos metralladoras La verdad que nos sentimos contentos Haber venido Aquí a compartir con ellos La verdad que siempre hemos compartido Con la familia La tía es Luz Clarita Y a darle duro, mira Jajaja Jajaja Sí, así es como le hacemos Está bien, Jalil Luz Clarita Vamos a terminar ya de arreglar Para que la... Pues ahí están Las comidas que estaban almorzando Miren Es un pollo frito con corito Sí, mira, gracias a Dios Como bien nos ayudó Sí, gracias a Dios Ah, qué bueno Dios es el que los hizo, mira Dios hizo todo Sí, sea humildemente Pobremente, pero Sí Nosotros no íbamos a venir Porque estaba lloviendo Ahorita con los demás Pues gracias a Dios Yo ya, mi hermano Dilo Ya la vamos a reglar Como a hacer eso Pero ya esto, gracias a Dios Yo los pruebo Los probió y ya Sí Y Luz Clarita Que quería su piñata Estaba anhelando Que la piñata Mira Yo dije No le vamos a hacer nada De repente Le vamos a llegar Dije yo Papito me dijo Yo quiero mi piñata Va a ser una sorpresa Le dijo Quiero mi piñata Papito Me dijo Ay, mamá No tenemos dinero Para comprar la piñata Le dijo No vamos a necesitar Para hacer el Pequeño almuercito O sea, dijo Pesando Pero ya lo Usted hizo el almuercito Porque iban a venir Los hermanos Sí, porque iban a venir Los hermanitos O sea, prestadito Pero ya hicimos Ya lo Hice la pena Que vamos a pagar Porque lo pagamos En el nombre de ti Por fe Y nosotros Pues la piñata Ahí ingresa poquito Le digo yo Porque la verdad Que no Sí, gracias a Dios Como Dios Lo va bendiciendo a uno No sabes cuánto Te agradezco A Dios primero Y después Que hiciste vos Patria La piñata Dios te va a multiplicar En gran manera Y yo me siento contento Porque vos No me No me despreciaste La invitación Yo pensé que no ibas a venir Pero aquí estás Mira Gracias a Dios Dios le fue a San José También que él vino Que yo pensé Que si iban a Que no iban a venir Dije yo Pero viene el nombre Jesús va a venir Sí, mire Pues vas Nosotros siempre Hemos compartido Con usted Batir Con usted A usted No me han dejado Ustedes nunca Me han dejado Aquí Siempre les digo Apoyar Y cuando podemos Pues ahí Compartimos con usted Pero cuando A veces uno no puede Al que quiera No puede Ya si le digo A esta Fíjate que Dios bendiga A la ¿Cómo se llama? Mira La Cindy Que ella Los ha apoyado Y usted Todo Yo digo A la mujer Don José Que yo le tocó El corazón A él Mira Le dije Te llevaron A curarte Gracias a Dios Sanaste Le dije yo Pero como es una úlcera Que ella tiene Siempre le repiten Y mira Gracias a Dios La medicina De las oraciones Ella ya anda Más mejor Sí Ya está yo Sí Sí Porque Usted Dios No los han dejado Dios Ya pusieron La Muchacha Que bendición Ya pusieron Ya Bueno pues ahí Vamos a estar Enseñando Para que Qué lindo Esta piñata Esta piñata